bien chicos buenas noches con todos un gusto volverlos a ver el día de hoy tenemos nuestra sesión número 6 y nuestra sesión última que es bret crumbing ni contigo ni sin ti que está a cargo de alicia segura que es presidenta 100 usur 2024 ha sido honor fmc a perú 2023-2024 facilita ahora ves hay pit y b2b y es entrenadora de t-shirts y ten tente estás por ahí alicia hola qué tal buenas me confirman que me pueden escuchar bien si se escucha perfecto muchas gracias lucero gracias por la presentación buenas noches con todos muchas gracias por estar aquí ya como he podido escuchar en su última sesión y no se preocupen que también va a ser súper cosita para que también puedan culminar esta mayor actividad que venía trabajando con lucero de buena manera ok entonces vamos a iniciar para esto voy a compartir pantalla de un segundito mientras comparto ok listo listo entonces vamos a iniciar presentar ok listo me confirman que se vea la pantalla si se ve listo muchas gracias ok entonces justo como les comentó lucero el día de hoy vamos a hablar de breadcrumbs ni contigo ni sin mí que el breadcrumbs como tal es una palabra nueva que es muy utilizada ya desde los milenial la generación z y todo ello todos ellos para poder referirnos a cierta en este caso tipo de violencia que puede existir dentro de una relación de pareja ya sea formal o no formal ok entonces cuál es el origen como nace porque es importante cuál es la definición como tal el breadcrumbs es considerado una metáfora ha ido ganando como les mencionó relevancia importancia en el ámbito de las relaciones interpersonales ya sean relaciones amorosas sexuales físicas emocionales etcétera durante nuestra era la era digital la era la era de las de la tecnología como tal pero en este caso como les mencionaba su origen no se atribuye a una sola persona no es decir que si este término ha sido acuñado por fulanito en el año 1995 96 o la década pasada fue acuñado por tal doctora o portal psicóloga realmente no es así como tal se desconoce por así decirlo las primeras personas que empezaron a utilizarlo pero eso es lo que se llevó a viralizar mucho en redes sociales aproximadamente entre los años entre el 2005 y 2010 donde estaba todo este boom de las redes sociales donde surgieron todas las relaciones que utilizamos actualmente pues empezaron a utilizar ese tipo de palabras al igual que el ghosting al igual que en este caso el un bombing el breadcrumbs como tal entra dentro de este tipo debido a este spanglish que siempre solemos utilizar pero si es como tal y desde ya deben de llevarse esa idea de que es un tipo de violencia psicológica que puede ser dentro de una relación interpersonal ya sea amorosa amical etcétera ok entonces es cierto el breadcrumbs como tal nace como una metáfora se origina para describir un comportamiento específico en las relaciones románticas y sociales durante entre personas de la era digital por así decirlo la definición como tal se lleve de este término se desarrolló a través de observaciones de expertos psicólogos investigadores doctores en torno a que es notaron un patrón que se repetía y que es de una manera u otra complicaba las relaciones interpersonales de pareja amorosa etcétera ok entonces como bien menciona acá se origina de una metáfora para describir el comportamiento específico en las relaciones románticas y sociales durante la era digital ok entonces como tal el breadcrumbs en su definición viene de lo que vendría a ser en el inglés migajas de amor se le suele a su traducción es como se se viene utilizando y por qué de amor porque como les mencionaba se suele utilizar es muy utilizada en las relaciones interpersonales amorosas ok en que se basa en la idea de dejar pequeñas rastros pequeños indicios de que estás interesado por una persona y fue utilizado para describir la práctica de dejar señales esporádicas como mencionó de interés mediante mensajes mediante llamadas mediante visitas y que se esfuma por así decirlo de un momento a otro con el único objetivo de poder mantener el interés de la otra persona que la otra persona se encuentra enganchado comprometido considerando que existe un interés genuino o como tal existe quien es el interés de poder generar una relación estable una relación fructífera a lo largo del tiempo pero cuando realmente no es así ok entonces a ver continuemos con la siguiente diapo quien lo creo como les mencionaba el término del breadcruming no se puede por decir que una persona lo creó o se le puede atribuir en este caso su origen a solamente un experto en el tema relacionado a un psicólogo, una doctora, etc. el mérito no puede ser atribuido solamente a una persona sino como les digo nace en este caso de las redes sociales como tal X que conocemos actualmente Twitter, Facebook, Instagram y específicamente también la parte de las redes de citas que se incrementó más en la época de la pandemia y es por ello que ya vamos a ver algunas cifras en un estudio que pude recopilar con respecto a la incidencia y la prevalencia de este tipo de prácticas en las relaciones interpersonales actualmente ok entonces vamos a continuar y para eso primero quiero contextualizar si bien no existe una persona que se pueda llevar el mérito de sea yo creé acuñé o creé el término breadcruming si ha sido utilizado a nivel internacional a nivel nacional también en algunas películas pero a nivel internacional por revistas por magazines por estudios si ha sido utilizada y principalmente han sido dos una investigadora que es Alexandra Salomón y la psicóloga Sherry Turkel que han explorado en este caso los efectos de la tecnología en las relaciones y el comportamiento emocional de esta manera han podido por así decirlo proporcionar herramientas una base sólida en la cual se va a entender cómo funciona este fenómeno del breadcruming porque como tal es un boom es algo que quizás ustedes en algún momento lo han practicado inconscientemente no intencionalmente o con intención pero como tal es muy importante en este caso reconocer aquellas conductas aquellas prácticas que no son saludables dentro de una relación interpersonal para que puedan ser corregidas ¿ok? estas dos doctoras y psicólogas han realizado estudios con respecto a no solamente el breadcruming sino términos como ghosting como love bombing aquellas prácticas micromachismos como les suelen decir que en realidad el término adecuado sería hablar de un machismo cotidiano ya que no representa en este caso algo pequeño realmente cualquier tipo manifestación de violencia ya sea física verbal psicológica emocional tiene y debe dársele la importancia de vida y debe ser condenada entonces pues como tal este tipo de prácticas también merecen en este caso que sean reconocidas para que puedan ser corregidas y puedan permitir la creación de lazos de vínculos emocionales totalmente saludables ¿ok? entonces otros tipos de medios que han utilizado el breadcruming para poder abordarlo y poder darlo a conocer de sus distintas distintas perspectivas son como tal dos revistas la primera es Psychology Today y el New York Times que como tal es un diario que ustedes de seguro mucho conocen estos dos medios han discutido en este caso el concepto la definición del breadcruming en algunas publicaciones y contribuyen a que en este caso el breadcruming pueda adoptarse como tal a nuestro vocabulario coloquial por así decirlo cotidiano que pueda ser reconocido y deje de ser quizás una palabra que pues por el desconocimiento se omite y se sigue haciendo este tipo de prácticas ¿ok? entonces es muy importante que estas nuevas palabras que han surgido y que como dicen algunas personas son cosas o son asuntos que han creado o problemas nuevos o soluciones nuevas a problemas antiguos que han creado las nuevas generaciones cuando realmente no es así es una manera en la cual nosotros tratamos de visibilizar y viralizar este tipo de problemáticas para que puedan ser corregidas ¿ok? entonces como tal es muy importante y que ustedes reconozcan que el breadcruming como tal no es algo que nosotros estemos inventando en este momento es algo que tiene una base y es algo que debe ser visibilizado para que pueda ser corregido ¿ok? entonces ahora vamos a ver que existen ciertas fases del breadcruming como tal son principalmente cinco la primera de ellas corresponde a la introducción y captación de interés esta es la fase inicial en la cual la persona que en este caso practica el breadcruming va a comenzar a mostrar señales de interés hacia la otra persona de una manera súper evidente es decir pueden encontrarse en una fiesta en una reunión de amigos durante clases un encuentro casual que pues no tiene nada de casual es una muestra muy explícita de interés por la otra persona como les digo puede involucrar lo que es el tema de envío de mensajes también nosotros en la parte en redes y quien no es emocionado quizás si ha recibido el like de una persona que considera sexualmente atractiva físicamente o que realmente le gustaría formar algo con esa persona pues también se manifiesta de esa manera los likes en redes sociales comentarios durante clases en la cotidianidad comentarios amables halagos cumplidos etcétera y el objetivo de poder generar todo este tipo de actos es poder captar la atención de la otra persona y que la otra persona esté consciente y el mensaje que llegue es que realmente tengo un interés en ti de esta manera va a generar que la otra persona pueda despertar su interés por ella y pueda llegar quizás a comprometerse en tener algo amoroso emocional amical en un futuro ok y este primer contacto como tal nos permite por así decirlo tener una primera conexión superficial es decir si es una persona que realmente nunca habías conocido o que pues te la conoces solamente una vez permite que haya ya un vínculo y por así decirlo quizás la necesidad de poder querer nuevamente a tener este tipo de contacto ok después tenemos la parte de la segunda fase que corresponde a la interacción interminente esta se da cuando ya se ha captado el interés cuando la fase inicial el contacto inicial ya ha sido establecido y la otra persona tiene interés en la otra ok y viene lo que es las reacciones interacciones esporádicas es decir dejando un tiempo la persona que realiza breaks from bim va a enviar mensajes o realiza gestos de interés en momentos por así decirlo aleatorios es decir puede que un día estamos hablando súper normal hablamos seis cuatro cinco doce horas una llamada de toda una madrugada y al día siguiente pues realmente no te respondo los mensajes te dejo de hablar o estoy o nos cruzamos y no te saludo pasan unos días realmente quizás ya estás intentando perder el interés en esa persona y pues te llega una notificación de que le dio like a una historia te dio like dejó un comentario en alguna foto o también un mensaje simplemente de hola cómo estás y nuevamente surge en este caso florece el interés que tenías y pues no llega a tener un fin este vínculo como tal a pesar de que esta unión quizás no pueda llegar a nada en un futuro pues realmente es un círculo vicioso que se va a ir repitiendo y ese tipo de interacciones pueden mantenerse a lo largo de toda la relación por un periodo de días semanas meses hasta años ok después tenemos la fase número 3 que es la generación de expectativas en esta fase la persona que practica el birth grooming puede comenzar a generar expectativas en la otra persona ¿qué tipo de expectativas? pueden incluir lo que es la parte de que te llega a insinuar que tiene planes a futuro contigo que le gustaría quizás realizar un viaje juntos que les gustaría quizás en pequeñas cosas matricularse el ciclo siguiente en los mismos cursos llevar los mismos cursos empezar un hobby salir al cine viajar hasta quizás en algunos casos cuando ya estamos hablando la parte de planes a futuros muy lejanos comprar un departamento tener una mascota formar una familia etcétera ok y estos comentarios a pesar de que siempre están presentes es muy raro que se puedan llegar a concretar y que realmente quizás cuando estén a punto de realizar un viaje surge alguna justificación surge algún pretexto que nosotros tratamos de utilizarlo como una justificación realmente válida pero realmente es que esa persona no quiere llegar no quiere comprometerse del todo en la relación que van formando aparentemente ok también algo importante de esta fase es que la intención de en este caso el perpetrador es poder mantener a la otra persona esperando y asegurarse que la otra persona no llegue a generar ningún tipo de vínculo con ninguna ninguna otra persona externa a su relación es decir que en este caso la víctima pueda mantener su atención al 100% en él en ella en ella ok después tenemos la fase número 4 que corresponde al refuerzo positivo y la creación de una confusión el breadcruming algo que también de saber es que se caracteriza por la creación de un ciclo de refuerzos tanto positivos como negativos la persona que realiza breadcruming es decir el perpetrador muy rara vez va a ofrecer en este caso por ejemplo atención afecto muestras de cariño etcétera lo que va a provocar una reacción negativa por parte de la pareja por parte de la víctima como tal y esta falta por así decirlo de muestras de afecto de cariño de atención puedan llegar a generar una confusión en la otra persona ¿qué tipo de confusión? ¿realmente está interesado en mí? ¿está interesado en tener en mantener una relación conmigo? ¿es un compromiso puro? ¿es un compromiso verdadero? ¿o estoy expectante a ver qué puede pasar o realmente es una persona totalmente desinteresada no tiene intención de poder querer formalizar algún futuro o no compartimos las mismas metas no tenemos los mismos objetivos etcétera ¿ok? entonces en esta etapa la persona la víctima se encuentra en una etapa de confusión en la cual realmente no sabe qué es lo que va a esperar de la otra persona realmente ella siente o él siente que hay un compromiso genuino cuando realmente no es así y a pesar de las distintas red flags que están habiendo durante toda la relación aquellas muestras en este caso de que la otra persona no está totalmente compartida con la relación existe esta justificación hacia el accionar donde nosotros nosotras nosotres como víctimas a pesar de todas las señales pues realmente tratan de justificar cada acción negativa con alguna otra que sea totalmente válida como por ejemplo quizás tuvo un problema en la familia realmente no pudo viajar porque pues una de sus mascotas se enfermó o no tenía los medios económicos etcétera cuando realmente como tal no es una justificación del todo válida ya que es algo que quizás puede haber estado planificado con mucho tiempo o quizás es algo que no implique en este caso más allá de disponibilidad ningún tipo de inversión económica etcétera ok entonces es en esta parte donde se da esta justificación y esta creación de confusión en la víctima y finalmente tenemos la última fase que corresponde al desvanecimiento y reaparición en esta fase a lo largo a medida que la relación va a continuar como tal la persona que realiza el breadcrombing el perpetrador puede optar por dos cosas primero puede que opte por desaparecer totalmente de la vida de la otra persona es decir realmente yo no quise nunca nada querer formalizar algo no tenía ninguna plan a futuro junto a ti y pues realmente en este momento en este punto de mi vida no deseo conversar contigo no deseo tener ningún tipo de relación no es un compromiso genuino entonces no hay ningún otro tipo de comunicación ok esa es en la parte del desvanecimiento pero también tenemos el otro camino en el cual puede surgir la reaparición en esta reaparición es decir que la persona nuevamente inicia todo este ciclo inicia nuevamente con las promesas que realmente no se van a cumplir de que quizás estuvo totalmente confundida confundido confundide durante todo el periodo de la relación pero que ahora va a cambiar va a mostrar más interés tiene esos planes a futuro y pues se inicia nuevamente el ciclo ok la mayoría de las veces que es se van a la parte de reaparición y como les digo es un ciclo que puede llegar a durar hasta años y son las cinco fases que tienen dos caminos en este caso el final como tal de el ciclo de breadcruming o la repetición indefinida en este caso de este ciclo ok después tenemos la parte de los efectos negativos que puede tener en la víctima principalmente ok la primera de ellas es la parte de la confusión emocional confusión emocional no solamente porque la persona está confundida o está expectante a cuál es el motivo por el cual la otra persona está teniendo este tipo de acciones en ignorarla en quizás volver cada dos tres días dos tres semanas etcétera sino también que la misma persona llega a confundir esos sentimientos es realmente estoy sintiendo algo genuino por la otra persona o solamente es un interés físico es un interés es una atracción física una atracción sexual existe una confusión en torno a qué siente la víctima por el perpecado ok también pueden llegar a presentarse cuadros de ansiedad cuadros de estrés al momento de no poder encontrar una justificación válida a pesar de las múltiples justificaciones que se puedan haber utilizado utilizado para no ver lo evidente que es que la otra persona no se encuentra interesada en ti también puede generar en este caso situaciones de baja autoestima esto debido a que pues una persona se puede sentir no lo suficientemente importante o significativa en la vida de la otra por lo cual no desean formalizar la otra persona no desea formalizar algo con ella o designorando o pues realmente la tiene en stand-by solamente para que pueda en cualquier momento volver a ella a poder tomar su interés nuevamente y puede llegar a generar en este caso estos sentimientos de bajo de un bajo amor propio ok también la parte de frustración y resentimiento frustración en el sentido de que puedes intentar múltiples veces tratar de justificarlo tratar de que quizás la relación salga a flote que poder encontrar soluciones a un problema que a pesar de todas las soluciones que se le pueda brindar no va a mejorar y resentimiento hacia que pues al ser víctima de de este ciclo del breast grooming como tal de manera indefinida puede generar un mal sabor debido a que la persona puede estar sintiendo que han jugado con ella por mucho tiempo y pueden llegar a generar ideas de resentimiento y sentimientos negativos hacia la otra persona o hacia su género en general ok y ahí es cuando nace la parte de la dificultad que puede existir para confiar en futuras relaciones ya que esta persona que ha sido víctima del breast grooming puede llegar a tener problemas para poder consolidar relaciones duraderas o también problemas relacionados con la desconfianza durante una futura relación etcétera y el estancamiento para el desarrollo personal también es un punto importante que se debe de resaltar al momento de hablar de los efectos que pueden tener las víctimas del breast grooming porque puede que esta persona tenga muchas metas antes de haber pasado por esta por este ciclo haya tenido muchas metas muchos objetivos a corto mediano largo plazo que haya querido cumplir quizás quería crecer en el aspecto académico en el aspecto sentimental emocional físico y puede llegar a tener en este caso recaídas puede llegar a sentir que realmente a pesar de todos los intentos pues hay este rechazo que exista que existe que realmente no es culpa de ella no es culpa de él no es culpa de ella pero realmente puede sentirlo que sí lo es y que quizás no hizo lo suficiente o no dio lo suficiente o pudo haber dado mucho más cuando no va por ahí mucho la solución y puede llegar a tener un destacamiento en el desarrollo personal en las distintas avistas como les digo en la parte económica académica física emocional etcétera ok entonces esos son algunos efectos negativos por nombrar nada más que pueden existir en el caso de situaciones de breast grooming identificar las señales esa también es una parte muy importante y aquí disculpen que haya puesto a un chico es la la imagen de breast grooming que se encuentra al momento de googlearlo pero como tal algo que también me gustaría que quede claro es que el breast grooming independientemente del género del sexo puede ser dado por cualquier persona cualquier persona puede ser un perpletador y cualquier persona puede ser una víctima entonces esas son algunas por así decirlo frases típicas que suelen utilizar este grupo de personas perpetradores que practican inconsciente o conscientemente el breast grooming ante quizás alguna iniciativa propia de la víctima de querer realizar algún viaje juntos algún trabajo juntos alguna nueva experiencia que es en vivir juntos pues realmente sus personas sus respuestas son ya se verá quizás vamos a dejarlo fluir no son respuestas afirmativas ni negativas y realmente lo único que buscan es poder mantener la ilusión de la otra persona a la espera de ella de ella ok también la respuesta con monosílabos durante varios días y de repente que se puedan mostrar muy cercanos algo característico del breast grooming ahí viene lo que es la parte que les mencionaba de la fase número 2 que correspondía que la persona da muestras de desinterés intermitente o atención de manera esporádica ok después no están hablando solo te responde eso es cierto cuando quizás la otra persona está hablando de todo lo que ha hecho en su día o quizás tiene alguna idea de poder hacer juntos o simplemente quizás quería compartir algo con él con ella con ella y las respuestas de la otra persona son solo como que ok está bien perfecto genial o no hay ningún tipo de respuesta a pesar de que cuando están en persona o hace unos días o hace unas semanas te decía que realmente se encontraba comprometido con comprometida con la relación ok después también otro signo y es lo que les mencionaba que la persona de like a las publicaciones o fotografías del otro a pesar de no responder los mensajes son algunas pequeñas por así decirlo señales por eso se dice que son migajas de amor porque son aquellas muestras que nosotros podemos tomar como sumamente significativas porque que nos dé la icona foto la persona que nos gusta o que quizás comente o deje un comentario nos parece algo súper lindo y que realmente la otra persona está muy interesada en nosotros cuando realmente no es así y estas personas lo saben y es por eso que utilizan este tipo de herramientas para poder mantener el interés pereco ok después que un día parece que se quiere casar contigo mañana mismo y al día siguiente se trata como tu vecino del 5 es decir desde un momento para otro tiene intereses amorosos físicos emocionales y cuales muy grandes contigo te cuenta todos los planes que desean hacer juntos y al día siguiente pues realmente trata como una total desconocida una total desconocida ok también sorpresa hacer planes pero nunca se llegan a concretar esto va mucho con lo que les decía que la persona nos da respuestas concretas lo que dice no coincide con lo que hace eso es cierto el día que no estaba evadiéndote pues vienes acerca a ti te dice que sí que quiere hacer esto que le gustaría hacer esto que tiene planeado hacer esto pero al día siguiente te ignora no te deja ningún tipo de mensaje o empieza a darle like a tus votos sin responderte ninguna llamada ningún mensaje de texto de whatsapp etcétera ok y se siente como una montaña rusa es decir la persona la víctima nunca se va a sentir completamente por así decirlo plena al estar o no dentro de una relación siempre va a ser de una manera ambigua va a sentir que un día sí que el otro día no que realmente esta persona sí está comprometida con la relación desean hacerlo juntos pero días después semanas después realmente parece totalmente lo contrario y son algunas señales que nos pueden indicar que estamos siendo por así decirlo víctimas de breastfeeding ok y la siguiente diapositiva como les decía es de un pequeño estudio que fue realizado si no me equivoco en España en el año 2021 tras el primer año de la pandemia y está este estudio está enfocado en poder buscar asociar en este caso dos términos que como les decía el ghosting y el breadcruming como tal la prevalencia y la relación que existía en este tipo de comportamientos en jóvenes adultos y pues evidencia en este caso que como ven aquí quizás no es tan común por así decirlo sufrir de breadcruming pero eso no significa que no es que no exista sino que realmente las personas no saben identificar qué es el breadcruming quizás algunos de aquí al momento de ingresar a la ponencia pues realmente decía bueno voy a entrar a la ponencia porque es la primera vez que escucho este término y pues quiero conocer al igual que ustedes hay muchísimas personas no solamente dentro de su facultad sino a nivel general que desconocen de ese tipo de términos y pues pueden llegar a ser víctimas pero realmente no lo saben y nunca quizás nunca se enteren de que han sido breadcrumingados como digo yo entonces como tal estas cifras existe un sesgo en este caso de ver que muchas personas desconocen el término entonces eso va a generar que la misma población no pueda identificar que es si es víctima o no ok entonces ahora vamos a ver algunas pequeñas por así decirlo tips que nos pueden llevar a responder a la pregunta de cómo salir del breadcruming qué hacer para quizás yo ya identifiqué las características las señales pero realmente no sé cómo salir de esto ok entonces al momento de identificar aquellas señales aquellas rasgos característicos de si mi pareja la persona con la cual se iniciara una relación tiene estas conductas ese tipo de comportamientos ese es el primer paso así que ahí pueden ponerle un check aprender a detectar el breadcruming como tal es el primer paso de todos ok el segundo de ellos es dejar el autoengaño y justificación esto es algo muy personal evitar de 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 querer buscarle una respuesta a una razón algo a una en este caso acción que está totalmente inadecuada y es un tipo de violencia ok llegó tarde quizás nunca llegó teníamos una cita íbamos a salir le salió un contratiempo y de una manera u otra tratas de justificarlo ese es el segundo paso dejar este tipo de justificaciones totalmente injustificadas y dejar de autoengañar ok la tercera es practicar el contacto cero y establecer límites y realmente considero que quizás esta es la más difícil mucho más si quizás era una relación de breadcruming en la cual existía el breadcruming pero ya de muchos meses de muchos años o realmente empezó de un momento a otro es muy difícil la parte del contacto cero en muchos casos quizás llega a ser imposible por así decirlo pero es muy importante ya que el contacto cero nos va a permitir en este caso poder aislar y poder concentrar nuestras energías todos nuestros objetivos hacia otro lado que no vaya en relación a esta causa que nos está generando un problema que nos está generando que seamos propensos a sufrir cuadros de estrés de ansiedad de depresión etcétera ok y también establecer nuestros propios límites quizás los límites que yo tengo yo no son los mismos que tienen ustedes entonces es muy importante que nosotros podamos reconocerlos y saber hasta qué punto en esta relación puedo llegar ok el punto número cuatro hacer un trabajo personal para poder priorizar esto también es importante ya que corresponde y es propio de cada uno poder hacerlo poder trazar y decir bueno ok ya reconocí esto ya pasé el segundo paso dejé de justificarlo puse en práctica el contacto cero ahora que que voy a hacer voy a empezar quizás a tomar clases de algo que me gusta a salir con mis amigos a quizás tratar de buscar en este caso algún tipo de salida o tratar de que esta persona quizás sienta celos al verme salir con muchas personas o con otras personas o hacer algo que hacíamos juntos tratar de dejar de actuar en función a lo que la otra persona pensaría haría le gustaría o no le gustaría y la base de todo como tal es el amor propio es algo como tal y que corresponde a una sesión solita ya que hablar de amor propio es algo sumamente exento exenso pero es importante ya que como pueden ver es la base de cada una de esas acciones en el momento que tú estableces límites en el momento en el que tú detectas las señales en el momento en el que tú pones en práctica el contacto cero ya es una muestra de que estás desarrollando y que estás fortaleciendo forjando tu amor propio entonces como tal esas son las principales por así decirlo recomendaciones tip and tricks que les brindaría en este caso si se encuentran dentro de una situación como lo es el breadcruming como lo es el ghosting el love bombing etcétera ok entonces a grosso modo como tal eso es lo que les quería traer el día de hoy acerca del breadcruming realmente espero que les haya gustado y que hayan podido quizás aprender un poquitito de este término nuevo es un término súper simple de entender y espero que quizás se lleven lo mejor de esta ponencia y no sé si tienen alguna pregunta adiós adiós